La expansión de organizaciones del tercer sector ha puesto de manifiesto la necesidad de profesionalizar a los trabajadores y a los voluntarios de organizaciones con el fin de aumentar los niveles de gestión en las organizaciones no lucrativas. Para dar respuestas a estas necesidades en el aumento de la eficacia y la eficiencia, tanto la UNED como la ONG Acción contra el Hambre dan respuesta con un programa de gestión directiva de organizaciones no lucrativas en el que se unen el gran rigolo académico con un alto nivel competencial. La gran ventaja de este programa es que tiene una enorme flexibilidad. Flexibilidad porque se puede acceder casi con cualquier titulación. Flexibilidad porque al ser a distancia cada estudiante regula su ritmo de trabajo y aprendizaje. Flexibilidad porque al ser modular cada estudiante, cada persona que se acerca al programa elige aquellos temas que más le interesan y en función de la titulación y de los módulos que curse va a conseguir las titulaciones que desee, desde un diploma acreditativo hasta experto profesional o incluso un máster título de la UNED. Esto supone que el sector que proporciona un alto grado de empleabilidad encuentra en nuestro curso personas formadas tanto para quienes quieren acceder a ese sector como para quienes ya trabajan en él. Llevamos más de 15 años trabajando con gran satisfacción de nuestros usuarios que además nos orientan para irlo adaptando cada año a las necesidades cambiantes de la sociedad. Más información en la página de formación permanente de la UNED y en la de Acción contra el Hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!